muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal soy tres ejes y estaba de vuelta con batman arkhan origins vale como podéis observar el último episodio que grabé fue el 24 de noviembre del 2023 vale como os digo esto dejé el el gameplay porque estuve grabando culto de lam y empecé luego a grabar el del tome rider hoy estoy a fecha de 9 de enero del 2024 o sea que desde el 24 de noviembre de 2023 hasta hoy ya han pasado un aunque otro mesecillo fijaros les voy a continuar es lo malo que no puedo enseñar así a simple vista la fecha es la rabia porque no puedo mostrarlo porque aparte que mi móvil vale estamos en la comisaría no me acordaba a ver si puedo darle a como le puedo dar a guardar como era opciones de la partida opciones del vídeo opciones de sonido controles reiniciar salida da igual estamos 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 a 9 de enero así que no acuerdo muy bien de todo sí que me acuerdo de algunas cuantas cosas pero bueno lo que tiene el lo que tiene por haber dejado tanto tiempo un juego apartado sí que recuerdo el haber salido aquí no tengo nada que hacer frente a tantos hombres puede ser el garfio teledirigido de destrón para pasar sobre ellos sin que me vean muy bien atención mientras jugaba a ser más pleno de plan gay yo estaba asegurando nuestra púdula he cerrado un trato con carneta ya me he terminado el shaker bien perfecto vale como así así era esto vale mi pregunta es cómo pasamos aquí sin ser vistos vale uff cómo cómo puedo hacerme cómo era el agacharse ah sí así vale 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 mejor que no haga ruido no quiero que sos su nación silenciosa estamos listos un momento como sabemos que más vale 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 vamos a intentar ir lo más rápido posible vamos a intentar piratearlo sin que nos oigan vale protege proteger no sé qué ah proteger y servir vale vamos a ir antes aquí veo que no hay nadie casualidad está cerrada verdad qué casualidad es que tenemos ahí un sistema no hay ninguna rejilla ni nada que podamos utilizar me cago en todo tío vale tenemos tres cuatro guardias tenemos cuatro guardias y si salimos podemos ir por aquí otra puerta cerrada me cago en tumuelas vale no 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 yo no me largo vale intentemos que no nos peguen los combos ya se me han olvidado por completo vale me voy a quitar modo detective no 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 créeme que no ahora sí comisario low vale esta está abierta disrupción 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 pero ninguna es de tu incumbencia gilipollas ole ese vocabulario oles que sea por las malas bien le pediré a los del depósito de pruebas que le echen un vistazo pero son un poco brutos espero que no sea así que esas tenemos colega y si le cuento a mi primo el de la gaceta lo de los pagos que habéis recibido del pincuino y de otra gente alguien como tú tiene un primo en la gaceta esperas que me lo traje ya no llamas a los del depósito sois todos iguales no vas a sacarme nada ¿por qué? me está pasando con Lara ¿por qué no Silvin? a ver un segundito no creo que sea yo tan tan cazurro esperad un momento que fuerte loco digo no se ven los subtítulos no se veían porque estaba más grande la pantalla que el juego que melón que soy por favor como no me he podido yo dar cuenta de esto tío luego me pongo luego me pongo con con Lara a ver si si esto funciona tío esto es un fallo muy garrafal vale 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 ¿por qué he hecho esto? porque aquí tenemos esto de enigma porque son dos mil puntos luego tenemos vale así es como se ha aumentado la vista ¿este será Kingpin? no Kingpin Kingpin es de de Marvel no es de DC ¿cuáles son todos estos locos? mira cuánta corrupción hay en esta ciudad madre mía tampoco que no vale vamos a hacer la eliminación de este notas vamos a hacer su eliminación vente para acá hombre que no ahora vas a hablar conmigo habla ahora si se ven los subtítulos tendrás que rendir cuentas por tirarme del tejado tío no eres tú quien va a contar cómo funciona ese disruptor habla con esos cerdos lo tienen en el depósito de pruebas quieres que demos un paseo hasta el tejado vale vale tú ganas es para anular armas y cerraduras electrónicas vale ahora deja que me vaya recuerdas lo que te pasó la última vez para no olvidarse pues necesitamos ese disruptor vale por aquí no tenemos nada perfecto tenemos que ir con pies de plomo tenemos que ir con pies de plomo porque ahí hay un blindado y hay varios muy bueno me enfrento a ellos tío he metido la pata que no veas se ha petado se ha petado a ver si se despeta solo nueve minutos de gameplay y se peta gente voy a parar un momento y voy a forzarlo a cerrar ahora vuelvo uy y bueno se habrán dado cuenta de mí pues sí y una polla vale esperemos que en esta ocasión no se me vuelva a petar aunque veo veo les veo les veo muy 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 tropicones y eso no me hace ni pizca de gracia no se hay veces que tengo problemas con ciertos juegos y hay otras veces que van bien o sea otros joder es que este batman tiene más años que matusalén este batman tiene muchos años o sea no debería de tener ningún tipo de problema vale me han pegado me han conseguido darme y eso no lo podemos consentir vale perfecto dejate el puto pate vale para que me vuelvas a pegar mamón tú está te quietecito perfecto le reventamos a este y terminamos de reventarle a este oh qué gusto vale intruso en el edificio vale vale entonces no esto es con esto dime que funciona le metemos dos por si acaso y vamos a investigar a ver que lo que podemos sacar de aquí que no podemos sacar nada pero sí que podemos acceder al otro lado vale 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 ese es mi chico mi caballero oscuro como tienes la capa destrozada amigo lo siento mucho me da igual lo que esté pasando tengo que solucionar este problema si no le doy a este cabrón lo que quiere le entregará la cinta a la prensa qué coño voy a hacer a ver qué más dice enigma no te calles el hocico como que cuidado cállate el hocico vale aquí tenemos esto de enigma intuyo vale sí 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 tira y a ver qué más cosas tenemos por aquí bien sigue tirando pues estoy viendo a ver qué serie puedo hacer después de la de Lara Croft bueno vosotros a la fecha que estáis viendo este gameplay ya está más claro vale esto no es en modo sigilo sí 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 que es en modo sigilo es Gordon es Gordon y a este cómo lo cogemos vamos a piratearlo convivencia convicción nice me había dado la opción de piratear eso me había dado la sensación de que podíamos piratear eso de ahí eso de ahí vale convicción porque me da que eso lo podemos abrir pues me ha dado mal igual que la puerta de esta madre mía tres ejes estás más perdido llevas llevas dos meses y pico sin jugar a este juego estás más perdido quiero acabar ya con este cabrón y lo quiero ya si lo hacemos nos vamos mucho en menos no la pasaría y eso lo has dicho en altavoz el año que viene me meto a detectar ahí sí que se gana vamos a ir a por este de aquí es más útil una cara partida que una condena eliminación sigilosa y nos ponemos aquí podemos eliminar a este de aquí vale tenemos a tres aquí y uno allí vamos a buscar a ese hijo de su madre solo saldrá de aquí en una bolsa para cadáveres vale se dividen se dividen se dividen dime que se dividen voy a arrancarle la cabeza dime por favor dividiros tío y déjame déjame cogerte a ti pero a este sí que puedo a este sí que puedo no vale creo que no podemos hacer la eliminación creo que no podemos hacer la eliminación porque ya habían cuerpos ahí entonces ahora si volvemos a ir hasta este punto de aquí y si este pasa por aquí le podremos hacer todo el cuerpo va por ti amiguito tengo para vosotros y para más está escondido seguid buscando venga me lo estás diciendo en serio loco echad esto a perder y estaréis en el palo bien bien recibido vale vámonos que no nos detecten tío que no nos detecten nos largamos vamos a por otro vale 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 vienen 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 tío vienen vamos a ir moviéndonos para que no nos detecten eh guay cuánto se largó uno de aquí una patada voladora dime que no me detectan dime que no me detectan por favor he cometido el error de darle la patada voladora mientras que los dos estaban en el pasillo guay tengo un trancazo gente pero impresionante vale esto no lo podemos hacer desde aquí vale vamos a ver desde que ángulo vale desde aquí arriba aunque nos tome un poquito más de tiempo vale aunque nos tome un poquito más de tiempo vamos haciéndolo este aquí vale en cuanto ese se baje vamos a por este bájate un poquito más por favor bájate un poquito más por favor te lo ruego bájate 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 eso es baja 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 lo tenemos ya es nuestro va a tardar en subir ya es nuestro uff por poco no lo hacemos cien por cien perfecto por poco gente por poco vale intuyo que tenemos que ir por aquella puerta de allí intuyo y esto 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 para que es es que altavoz te va para con los enemigos en la sala puedes activarse con el disruptor ah disruptor o sea que tendremos que volver aquí o sea esto nivel de seguridad bajito oficina oficial de paz vamos a hacer una doble eliminación no no así no así no vais a poder entrar wow campo de tiro pero no os hacéis una idea vale abrimos la puerta uh culpa del disruptor segurísimo es culpa del disruptor pero segurísimo no no usan un protocolo de seguridad que no conozco y las vendanas están blindadas tal vez pueda usar el disruptor del depósito de pruebas vale y esa vaina donde está no me digas más por aquí no me digas más venga no lo creo lo sé vale déjame un momento chiquitín ala uno menos a la madre ya me acuerdo cómo se hacía este o sea es esto pum pum vale 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 es que me acaba de enviar una foto mi pareja dame un segundito por favor es que no puedo hacer dos cosas a la vez al hablar y escribir a la vez no puedo algo para llamar al curro pipas no sé no es que mañana vamos a ir de compra hoy mañana y pasado son mis días libres y vamos a ir a comprar y aparte me envía una foto está está en el recreo mi pareja y me envía una foto que pone disney plus vale esto no es publicidad pone los mundos chocan con espadas en el campo de batalla estreno de la nueva serie shogun el 27 de febrero en disney plus a la fecha que estáis viendo esto esa serie ya está más que estrenada pero más que estrenada que pasa que a mí el tema de asiático japonés series así a mí me llama bastante la atención y encima si son de samuráis me mola me mola me mola bueno vamos a ello alfred que puedes hacer por mi amigo mío me siento un pelín un pelín cansado vale pero nada es un pelín no os preocupéis uff defendemos gota contraseña aceptada perfecto vamos a ir a intuyo que el este de pruebas está abajo perfecto uff si te ponen esto es porque vas a tener que pelear porque hay porque hay una morgue porque hay una morgue en el propio cuartel no lo entiendo lo de normal no es así en un cuartel no hay una morgue al menos aquí vale vamos un poquito rápido anda Batman vamos corriendo what es Bane y una polla te la devuelvo pues devolvértelo bien me cargo todos estos no me volváis a tocar y como alguien coja la ametralladora me cago en sus muelas mira antes lo digo antes lo recoge este subnormal que no recojáis ametralladoras set hombres y a pecho descubierto que el blindado de los cojones va y coge la ametralladora que me dejéis en paz que quiero cargármelo que dejéis la ametralladora en paz hostia si 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 claro que podemos seguir anda que no es Bane no puedo hablar con Bane de verdad coño y aquí ellos dos que hacen pegando se están peleando entre ellos cheque heavy vale por aquí vale vamos oye cuánto llevo de gameplay llevo los 9 minutos más un total de cuánto 18 que pequeño se ve ahora o eso o eso un segundito un segundo porque esto yo lo veo tan pequeñito ahora me cago en sos o eso o se me está jodiendo la vista estar todo el rato con el con el ordenador uff modo detective si hay algo de enigma claro vengo de jugar a Lara Croft y estoy en modo luteo brutal vale reventamos esto vale por ahí aún no podemos hacer hasta que no tengamos esto vale por aquí a ver si no hay más camino que hacemos hacerán teledirigido por qué porque un bataran teledirigido que hay que activar o desactivar acabo de ver algo hemos podido pasar por aquí a ver a ver a ver people 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 ahora mismo ando más perdido vale vale no me diga más a que el eléctrico el bataran eléctrico es por aquí efectivamente joder macho es disruptor este es el disruptor ahora debería poder sortear la seguridad de la puerta de los servidores aceptamos pues me estoy pensando a ver qué serie después de la de batman podemos sacar aquí al canal no podemos hacer espérate vale no podemos hacer nada con esto cago en muelas vale ya no me hagas ese giro heavy que me descontrolas mira soy batman vale vamos lento y hacemos esto ha funcionado ha funcionado loco ah mira paquera claro primo pues lo he hecho lo he hecho así porque joder me ha dado la opción digo nada vamos a hacerlo cago en batman batman se ha quedado pinzao el amigo se ha quedado pinzao por la coña no sé que le ha pasado vale en cuanto salgamos en cuanto salgamos vamos a encontrar people veis está está bien tío vamos a piratearlo no podemos no podemos o si podemos ya podemos bloqueo conseguido vamos a por vain vale me cago en tus muelas mamón quita vain coño joder con vain macho te la vuelvo uuuh vale vamos a jugar un poquito con ventaja vamos a darle un poquito pa'l pelo eeeh eeeh relajarse eeeh relajarse amigos relajarse es que como veis me suelte una hostia no parará eh jueguen tu puta madre vale dos menos deja deja de eso lo sabía guau primo uno menos vamos a quitar vamos a quitar vamos a intentar quitarle las armas brutal brutal básicamente brutal brutal humillarlo o sea estáis estáis hablando de humillar a batman la banda se está enfrentando contra todos vosotros y os está dando una puta paliza hermano déjate la puta navaja mamón vale tenemos que quitarnos a pain puta madre mamón no vale hago en sus muelas joder vamos a joderla vamos a joderla al final ya verás es que es que es un no para papá 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 es un no parar gente hace que por fin se hace justicia ahora veamos que hay bajo la máscara voy a echarle un poquito de agua aquí esperaros cuánto llevamos 27 minutos más los 9 llevamos más de media hora he bebido los shakers de agua a la fecha que estáis viendo este episodio si yo ya sabré si sigo en mi puesto de trabajo o me han cambiado de departamento como pedí pero es que bueno dependiendo me viene bien o me viene mal vete tú a saber si me quedo en el puesto de mantenimiento que es en el que estoy tengo la ventaja de trabajar 10 meses e ir formándome para para alguna oposición o algo ir formándome y posiblemente para mitad de este año un poquito más para el final o al principio del año que viene febrero, marzo, abril más o menos ya ya podremos independizarnos por completo mi pareja y yo no no a que no eh no puede ser claro que no gente puta madre vain vale vale me quito estos dos te jodo a ti te jodo a ti jodo a este la gloria es morir por vain no la gloria es haber sufrido un ataque directo vive batman y una polla chaval batman 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 ¿Batman? ¿Batman? ¿Qué coño haces, bro? Vale, me quito a este Joder, si es que siguen viniendo, people Vale, yo intuyo Intuyo Vale, ya nos hemos quitado bien de encima Vale, me quito a este Que va con la navaja Jodele, jodele, jodele Me da igual, jodele, jodele ¿Perdón? Me cago en todos tus muertos Vale ¿Perdón? ¿Ya no qué? Buah, estoy a un puto toque, bro Me ha faltado el quantum duro Debo de ir 6.22 ¿Están haciendo una RCP? Le están practicando una RCP Lo haré en cuanto se estabilice ¿Qué ha pasado? Hostia, ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué cojones? Esto yo no he sido Capaz... No entiendo, vale Tenemos una mejora, eh Tenemos una mejora Vale, sí, vamos a mejorar este Sí, porque luego A ver, si no mejoro estas dos Esta no la podemos mejorar Intentamos hacer un recuento Intentamos hacer un recuento O sea, hemos sufrido demasiadas bajas Vale Como ya tenemos el disruptor Vale, perfecto ¿Dificultad? Nah, es una mierda de dificultad All out Solo al turdido Es que los mensajes que te dejan aquí Son tan buenos Mira, es bárbara Estaba pirateando No sé si os he dado cuenta Puedes hacer un bypass De la seguridad Pero tendrás que puentear La intranet Con los cables exteriores Para lograr el acceso remoto Esta clase de conocimientos Pueden traerle problemas Bajo el edificio ¿El qué? Los cables Llega a ellos Por las alcantarillas Espera ¿Por qué razón Haces esto? Porque hice una promesa Tenemos que protegerla Es bárbara Eso implica Eso implica Tenemos que hacerlo en modo sigilo Vale, bárbara Para quien no lo sepa Bárbara es la hija del comisario Gordon Es que están todos armados Ni de coña podemos Vale, aparte de ser la hija de Bárbara Aparte de ser la hija de Gordon Del comisario Gordon Es Bad girl Bad girl El hombre del pingüino Dijo que podría inutilizar Sus armas Vale Vale Voy a ir a por el que nos queda Con el arma ¿Sí? Pues me la paso Por el forro de los cojones Me cago en tu puta madre Mamón No, no, no Me largo Me camuflo Porque soy el señor de la noche Venga, vamos Batman Que tú puedes, amigo Dejate la ametralladora Vale Vale, estáis todos caput Perfecto Vamos a probar el disruptor Mira, ahora ya no nos deja Vale Podemos activarlo manual Sí ¿Somos 6-22 nosotros? ¿Cómo va esta vaina? Vale, perfecto Fija Fijar Fijar carga No me digas más Es una zona de explosivos No sé por dónde ir Venga, va ¿Cómo sabían que estoy aquí? Teóricamente Deberíamos de ir Al subsuelo Para hacer el bypass O hay que subir Para poder bajar Aquí es cuando Encontramos a Gordon ¿Qué pasa? No quiero herir Pero debes apartarte de mí Ah, nunca Escucha Estoy de tu lado Mi lado Mi lado Cumple con la ley Mi lado no les parte las piernas Ni le salta los dientes A los sospechosos Contamos con el respeto De gotas Si fuera cierta Yo lo haré Gordon Aparte de ahí Alto el fuego Si se mueve Abatidlo No tienes a dónde ir Ah Fuera Gordon Lo mataré Uh Hemos salvado a Gordon Os vais a cagar Cabrones No me hace falta huir Estáis aquí conmigo Con quién Yo con Ras al Ghul ¿Y tú? Perfecto Gordon ¿Estás bien? Estoy inconsciente Claro, la hostia Que le hemos metido Para no estar inconsciente Ay, perdonadme Uf Tengo un catarro brutal Ya fuera coña Estoy bastante constipado Tú He marcado un pozo En su mapa Los túneles Del alcantarillado Van directamente Al edificio Vuelve a bajarse Señor Intente no mancharse Con el fango Ahí abajo Recuerda Quien le limpia El traje Dice Recuerda Quien le limpia El traje Hola Hola Batman Soy Bárbara Siento piratear tu señal Pero necesito un favor Se han perdido algunas cajas Con pruebas Es material militar Y nadie aquí parece preocuparte Te envío las coordenadas GPS De su ubicación Usa tu disruptor de armamento En las cajas que encuentres Dañará sus circuitos Y quedarán inservibles Vale Vale, de aquí Esto ya está desbloqueado Pero faltaría este Con el disruptor Claro Tenemos que ir por aquí Oh, mira, 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 mira Mira, papu Mira, papu Vamos a ver si podemos hacer una eliminación Te puedo eliminar Te puedo eliminar Te puedo eliminar No sé qué Por ahí tenemos otro A ver si podemos hacer lo mismo Uf, me estoy meando vivo, eh Fuera broma Me estoy meando vivo, eh Guay, chaval Me lo estás diciendo ¿En serio, primo? ¿En serio, Batman? No puedes pasar por aquí abajo Mamón ¿Te quieres callar, cabrón? ¿Es un 10-4? ¿Un 10 pollas? Vale Ahora Si yo me pongo aquí Bueno, ya que estoy aquí Voy a hacer esto Pero si me subo ahí arriba Y les lanzo el disruptor ese ¿Haría algo? Ah, ahora trepas, ¿no, Mamón? Vale Tenemos una carga Y tenemos La siguiente carga Ahora Vas a ver Qué sorpresas Se van a llevar Uy Batman ¿Qué? ¿No funcionan? Pues te jodes ¿En serio? Esto era lo del golpe KO Vale Vamos a marcarnos esto Teóricamente es aquí A no ser que sea abajo Trabajo Mierda Como los controles Están invertidos Vale No No Vale 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 ¿Qué puede ser esto? No Gente, estoy perdido ¿Eh? Ando muy perdido Teóricamente es aquí Vale Vale Pero ¿Qué hago? A ver Hacer a las alcantarillas Que hay bajo Vale O sea A ver Tenemos que estar abajo Tenemos Si son las alcantarillas Tiene que estar abajo Vale Vale Desarmados No sois tan fuertes ¿Eh? Vale Que no cojáis Ninguna ametralladora Porras La que queráis Pero ametralladoras Ni una Que no Vamos a ver Gente Tenéis que ser conscientes De una cosa Soy Batman No voy con armas No mato Al menos no Por ahora ¿Y con quién? Con tu madre ¿Eh? Y yo mientras hay Mmm Tu hijo El guardia No sé Papu Ahí ya Ahí ya Se me está Se me está yendo ya la flapa ¿Eh? Se me está yendo Se me está yendo Y no poco ¿Te imaginas? Ay sí Claro Que es por aquí No, no, no Está cocodrilo Si cocodrilo No lo hemos cargado Al principio ¿Y estas bombas? Tenemos que cargarnos A diez A diez Madre mía Pero ¿Cuántas bombas Hay aquí hermano? Me cago en sos Era demasiado pedir Tío Era demasiado pedir Ah, por aquí Sí que pasas Son hombres de máscara No esperaba Encontrármelos aquí En la sala de ellos Gente lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os esté gustando Espero que os esté gustando Por favor darle like Compartir Suscribiros Y nos vamos a ver en el siguiente episodio Voy a ir un momento al aseo Y voy a seguir grabando Así que Me despido Gracias por estar Hasta la próxima Chao, chao Os quiero